Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up ¡Y ese es Nigga! Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración, existiría esta buesía Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas Tú no te imaginas Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me enamoraste Y a las estrellas llegar Yo vivo tan feliz Y a las estrellas llegar Tú, que me haces soñar Ay nena, tú sabes cuánto te quiero